Hola mis amigos y amigas de este subprograma Mientras el Mundo Gira. Muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir estos minutos donde estaremos reflexionando sobre temas de interés, esos temas que hacen que el mundo gire y mientras el mundo gira pues nosotros giramos con el mundo y vamos viviendo esta vida de cara a Dios. Esa es la idea de que podamos vivir nuestra vida en la rutina de cada día ¿verdad? Con esas sorpresas y ese dinamismo que debemos de darle a cada momento de nuestra existencia de cara a Dios. Y pues siempre les digo que el que ustedes me dejen entrar en sus hogares y compartir este tiempo juntos es una fuente de bendición para mí. Espero yo poder serla para ustedes. Pero como siempre lo hacemos vamos a empezar con una oración para que Dios ilumine nuestro entendimiento y podamos siempre escuchar, escuchar a Dios. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú eres la luz que ilumina nuestros pasos por el camino de la vida. Te pedimos que ilumines nuestra inteligencia, nuestra voluntad para que siempre y en todo momento podamos ver lo que tú quieres de nosotros y lo podamos llevar a cabo. Que tu Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, de consejo, de fortaleza, de temor de Dios, nos ayude siempre a ser discípulos y misioneros tuyos. Y tú María, Madre nuestra, ayúdanos siempre para conocer más a tu Hijo Jesucristo, ya que tú fuiste su primera discípula y su primera misionera. Señor, gracias por este momento de bendición y bendícenos hoy y siempre. Amén. Pues bien, hermanos y hermanas que me escuchan, hoy vamos a estar hablando de la Semana Santa. ¿Quién de nosotros cuando oímos esa frase, no? Semana Santa. No pensamos en muchísimas cosas, ¿verdad? Pensamos en una semana, los que somos ya de otra época, pensamos, ¿se acuerdan? Que era tiempo que había días que va mi abuela y tía y todo, pues entre lunes, martes y miércoles se hacía comer y todo, porque el Viernes Santo no se podía ni barrer, ni utilizar cuchillos, todas esas tradiciones muy folclóricas que pertenecen a la religiosidad popular. Hoy, desgraciadamente, pues cuando hablamos de Semana Santa, esto ha sido un poquito en deterioro, hemos ido un poquito en deterioro. Y para mucha gente la Semana Santa es una semana de vacaciones, o sea, en algunos lugares no hay hoteles, no hay paradores, no hay cruceros, las playas están llenas, y es una lástima porque la palabra lo dice, la palabra lo dice, es una santa semana, se le conoce como Semana Santa o Semana Mayor. Se inaugura esta semana con el Domingo de Ramos, ¿verdad? Que es ese domingo tan particular, en que evocamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ya después del Domingo de Ramos, pues hay tres días en que como tal, es el lunes, martes y miércoles santo, pero no hay nada como tal, que uno, digamos, ningún rito en especial. Son días que en muchas parroquias, pues se utilizan para confesiones, liturgias penitenciales, vías cruces y demás, pero se está esperando para entrar en lo que se conoce como el triduo, los tres días, el triduo pascual, que son jueves santo, viernes santo y sábado santo y domingo de resurrección. Y vamos un momentito, como siempre lo hacemos en la primera parte del programa, a hablar un poco de la esencia como tal, ¿verdad? Vamos a empezar con el Domingo de Ramos, que si bien no es parte del triduo, como dije, abre ese triduo, o sea, lo abre la semana. En él, nosotros pues tenemos la bendición de los ramos, y ahí volvemos a caer, ¿verdad? En tradiciones muy bonitas, tradiciones muy lindas, pero que muchas veces se han quedado como vacías. Es como comprar un regalo, o que te manden un regalo muy lindo, y viene envuelto en papel de regalo, con imágenes y caricaturas y demás, y con muchas cintas y muchos colores, pero la caja es preciosa. Pero cuando usted abre, dentro no hay nada. Y yo no sé usted, pero yo, que me regale la caja hace mucho papel, pero que haya algo dentro, ¿no? Y muchas veces estos signos, ¿verdad? Como puede haber sido la ceniza, o el agua bendita, sacramentales se llaman, o en este caso, el ramo, son signos que evocan una realidad. Es como si usted va por una carretera y hay una flecha, y usted está buscando un lugar, un negocio, o lo que fuera, y ve la flecha con la palabra, significa que si usted coge por ahí, usted llega al lugar que es, el lugar que marca la flecha, pues el Domingo de Ramos, el ramo, es la bendición de los ramos, es la flecha con el logo, con la palabra, pero que evoca el ramo. De hecho, si leemos el texto bíblico del Domingo de Ramos, ¿verdad? Que fíjense que hay, en la Semana Santa solamente se lee la pasión, sea de Juan, Lucas, Mateo, Marco, cualquiera, pero se leen dos veces, se lee el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, ni el jueves, ni el sábado santo se vuelve a leer. Pero el Domingo de Ramos, en la liturgia, en la misa del Domingo de Ramos, sí se lee, pero esa misa, ¿verdad?, va precedida de la bendición de los ramos, que solamente ocurre en una misa, o sea, por ejemplo, si en su parroquia hay tres misas, pues lo más probable es que la misa primera, se haga la bendición de los ramos, que se distribuye en las otras misas. Y en esa misa, donde se bendicen los ramos, viene esa ceremonia que antecede la misa, y se conoce como la ceremonia de la bendición de los ramos. Ahí están todos los ramos puestos, se lee el Evangelio de la entrada de Cristo en Jerusalén. Ahí está el famoso burrito, ¿verdad?, que cada evangelista lo pone de una manera, donde Jesús se monta y hace su entrada. Pues siempre, si usted se fija, nunca hemos hablado de ramos, sino que las personas, ¿verdad?, cogían los mantos, y el manto era muy importante porque ese manto a usted lo cubría del sereno, de la lluvia, del sol, y si tenía que tirarse en un lugar, pues ese manto le servía a usted para taparse y para currucarse mientras usted estuviera durmiendo. O sea, que el manto era muy importante. Después vamos a hablar del manto sagrado, por ejemplo. Que en el caso de Jesús, como era una pieza, no quisieron cortarlo, sino que se lo tiraron a suerte. El manto en una persona adulta, los niños no usaban manto, ¿verdad? Pues era muy importante. Y dice el texto sagrado que la gente tiraba los mantos para que Jesús pasara sobre ellos porque estaban haciendo como una alfombra. Hoy en día, cuando hay una gran ceremonia, llega un jefe de estado, una novia, una gran recepción, pues dice, tiraron la alfombra roja, ¿verdad? Como signo de grandeza, de protocolo, de etiqueta, de elegancia. Pues están haciendo, están alfombrando las calles porque están reconociendo la realeza de Jesús. Como los niños no tenían mantos, los niños entonces cortaron algo que en Tierra Santa, hay por donde quiera, ramos de olivo, ¿verdad? Los cortaron y con eso pues saludaban a Jesús citando el texto, ¿verdad? Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense que esos ramos que nosotros utilizamos hoy en día no son la cosa real que se utilizó, es un símbolo, algo parecido. Pero si uno tiene un ramo en la mano, uno está evocando que uno reconoce la realeza de Jesús. Uno se une al cortejo que le da entrada a Cristo. Y entonces aquí empezamos, ¿verdad? A analizar. Cuando usted llega a la iglesia, escucha el evangelio y se bendice los ramos, después viene la procesión. Ya usted en cierta manera debe de estar asumiendo una posición, un lugar en este drama que se va a desenvolver en los próximos tres días de jueves, viernes y sábado. O sea, el que yo esté en la procesión con un ramo en la mano, ya yo estoy situándome en este drama de amor, que es, ¿verdad? La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ya con el ramo en la mano me preparo entre lunes, martes y miércoles para en conciencia, ¿verdad? Tomar una posición en este drama de amor que nosotros vamos a confrontar y vamos a celebrar, ¿verdad? Que no es sino los misterios que le dan sentido a nuestra fe. Aquí, ¿verdad? Lamentablemente mucha gente, ¿verdad? Como sucede con otras cosas, busca el ramo, pero no hay más nada. Entonces, vienen estas cosas, ¿verdad? De ponerlo atrás de la puerta, ponerlo en el espejito retrovisor, hacer crucecitas, hacer cosas. Pero es que el ramo es un símbolo. Yo no hago nada con poner una crucecita de ramo detrás de la puerta de mi casa si en mi casa no se vive una vida según los mandatos de Dios. No es mágico, hermano. El ramo no es mágico. O sea, usted no puede creer que con el ramo... Hay gente que va a buscar el ramo y se va, no se queda a la misa. O sea, y volvemos entonces que por eso nos hace mucho daño porque el ramo no salva. Salva a quien el ramo proclama como rey que es Jesucristo. Y yo creo que cada uno de nosotros ya desde ahora tenemos que empezar diciendo, caramba, ¿qué yo hago con un ramo en la mano? ¿Cuál es mi posición frente al drama de Jesús? Jesús no dio la vida. ¿Estoy yo dispuesto a darla por él? Porque no tiene que ser un martirio de sangre y de... Pero sí, morir cada día a ese yo nocivo que a mí no me deja ser totalmente de Dios. Y con el domingo de Ramos, ¿verdad? Con la bendición de los Ramos entonces entramos a la iglesia para la misa del domingo de Ramos. Misa que, como les dije anteriormente, va a tener como evangelio la lectura de la pasión. Es decir, la semana, el domingo, la abrimos con la lectura de la pasión. Va a ser la primera de las dos veces que vamos a escuchar la pasión. Ya no la vamos... Perdón. No la vamos a escuchar más hasta el Viernes Santo. Pero ya desde el principio la iglesia como que nos centra, ¿verdad? Dice, vamos a entrar en la pasión que siempre comienza con la última cena. ¿Verdad? Ese momento de la última cena pasamos entonces al huerto de los Olivos y ahí todo el desenlace Caifás, Poncio Pilato, el camino al Calvario, la crucifixión, muerte y el descenso de la cruz. Ese es el núcleo de las pasiones según Juan, Mateo, Lucas o Marcos. Y cuando usted está yendo a la pasión, uno se mete dentro de ella porque siempre uno dice, bueno, si yo tuviera la pasión yo hubiera sido Juan, yo hubiera sido la Virgen María, yo hubiera sido la Magdalena. Sí, pero una cosa es lo que yo diga y otra cosa es que verdaderamente yo sea esa persona porque todos nosotros hemos asumido un papel en este mundo, en esta vida que Dios nos ha dado y aunque yo diga una cosa y quiera hacer una cosa, no es lo que yo diga hacer sino verdaderamente lo que yo soy en verdad. Entonces ya uno comienza a situarse. Una vez terminado, ¿verdad? la misa del Domingo de Ramos, ¿verdad? Que inclusive si usted se da cuenta los ornamentos son rojos. Ya comenzamos a ver, ¿verdad? la sangre de Cristo, ¿no? Pues entonces ya entramos después en el lunes, martes y miércoles que como les decía anteriormente, ¿verdad? Son días que se prestan para vía crucis, se prestan para liturgias de reconciliación, a veces en algunas parroquias toda la comunidad se reúne, vienen sacerdotes, hay confesiones, muchas personas también colectivamente o privadamente hacer el camino de la cruz, el vía crucis, ¿verdad? Hasta que llegue el jueves santo. Un día hermosísimo, ¿no? Porque hay una parte que muchas veces la feligresía no la ve como tal, porque el mismo jueves santo hay una misa que se llama la misa crismal. La palabra crismal viene de la palabra Cristo, ¿verdad? que significa ungido, ungido de Dios. Y ese día, el obispo con su presbiterio, el presbiterio significa los presbíteros, es decir, el nombre verdadero nuestro, no es sacerdote, somos presbíteros, o sea, hay un sacramento que es el sacramento del orden y tiene tres, como tres clases, ¿no? Pero se llama orden porque es el orden sagrado, el orden de los diáconos, el orden de los presbíteros y el orden de los obispos, yars, obispos y cardenales, esto es otra cosa, pero no es de nomenclatura sacramental, sacramentalmente, lo que usa ser dote, lo máximo que puede ser sacramentalmente es obispo, ¿verdad? Ya hay otros encargos, otros títulos que tienen que ver con jurisdicciones, pero a eso no vamos a entrar ahora, pero entonces, el obispo, que tiene su rebaño, que siempre es el sucesor de los apóstoles, nombrado por el papa, se reúne con su clero, con sus presbíteros, que es la segunda orden, y él con su obispo, es un día muy bonito porque los sacerdotes renuevan sus promesas, es decir, yo renuevo mi compromiso como presbítero, y el obispo se encomienda a nuestras oraciones, esto se hace con la feligresía, y muy importante, en esa misa, el obispo bendice los tres óleos que nosotros utilizamos en diferentes sacramentos, por ejemplo, el óleo de los enfermos, el óleo santo para el bautismo, y el santo crisma, el que huele muy rico, ¿verdad?, porque está compuesto de tres esencias y demás, que se utiliza en la confirmación, en la unción de las manos de los sacerdotes, y se pone la cabeza, a veces chorreando, muy bonito, de los nuevos obispos, ¿verdad?, y en esa misa es muy hermosa, porque todo el mundo, es una noche o una tarde sacerdotal, en muchos lugares, debido a que el jueves santo es un día muy intenso, se ha dado un permiso para que la misa crismal se celebre el martes y no el jueves, pero es parte del jueves santo, pero por razones pastorales, a veces los sacerdotes están solos, hay que construir el monumento, hay muchas actividades en el jueves santo, por lo tanto, es un día bastante atereado, entonces, los obispos celebran esa misa para que a veces se tiene un almuerzo del obispo con su sacerdote, es un día sacerdotal, ¿verdad?, que es parte del jueves santo, pero como digo, por razones pastorales, muchas veces se celebra el martes santo, pero es un día sacerdotal, el jueves santo es un día sacerdotal, ya en la misa, ¿verdad?, de jueves santo como tal, nosotros tenemos varias partes, en esta misa sobre todo, ¿verdad?, vemos ahí la institución de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, porque es el sacerdote el que celebra la Eucaristía, y también el gran mandamiento de la caridad, que se proyecta y se lleva a cabo con el lavatorio de los pies, porque lo que está evocando es aquella última cena, porque uno tiene que ponerse a pensar que Cristo comió muchas veces, fueron muchas cenas compartidas con sus discípulos, pero aquella era la última, la última cena, la que él sabía que ya no volvería a comer más hasta después, la que él sabía que él tenía que quedarse en cuerpo y sangre, la que él sabía donde él iba a dar sus últimas instrucciones, iba a marcarle a los apóstoles su ministerio, y si usted sigue con devoción y preparación espiritual, el jueves santo es un día hermosísimo, porque en esa ceremonia ¿verdad? pues comienza la misa, fíjese que durante toda la cuaresma todo era morado, era violeta, pero el jueves santo se hace como un paréntesis, entonces los ornamentos son blancos, la mantelería es blanca y se adorna un poquito, no con la solemnidad de una pascua, pero hay un ramo de flores, ¿verdad? que debe ser por supuesto natural y darle un toque de solemnidad, dentro de la austeridad de la semana santa y ahí pues entonces empieza la misa y después inmediatamente del evangelio que contrario a lo que uno puede pensar no es la pasión sino es el relato fíjense no de la eucaristía contrario a lo que uno hubiera pensado no te van a relatar como Cristo comió la santa cena donde se queda en el cuerpo y en la sangre sino que se va a resaltar el hecho del lavatorio de los pies porque sin amor no se entiende la iglesia ni la eucaristía porque precisamente por amor por la caridad por el amor intenso de Dios es que el Señor se queda en pan y vino y se establece en la iglesia para que fuera sacramento signo visible del amor de Dios a través del tiempo y de la historia por eso el marco central del jueves santo está ahí puesto en el lavatorio de los pies porque lavándole los pies a los apóstoles es que se va a entender cuánto amó Dios al mundo que da la vida da la vida en la cruz da la vida haciéndose el último el servidor de todos el esclavo de todos lavándole los pies a sus discípulos y se da haciéndose cuerpo y sangre pan y vino entonces es una ceremonia hermosa profunda que se debe vivir bajo un examen de conciencia ¿no? estoy doyendo yo la vida por los demás ¿cuál es mi relación con Dios? ¿le doy de lo que me sobra? ¿le doy el mínimo? ¿o estoy en un proceso de darle cada día más de mí mismo a Dios para que Dios sea todo para mí como Dios es todo para mí como yo doy ser todo para Él ¿verdad? un día mi caridad cristiana mucha de la gente ¿verdad? que se llama cristiano no perdona tiene rencilla hay muchas divisiones dentro de las comunidades gente que ni se da la paz cosas que uno dice pero ¿cómo es posible? ¿verdad? bueno esto se entiende porque usted no se ha dado cuenta de que la eucaristía nos compromete en el amor por eso antes de la consagración antes de que Cristo tome el pan y después el vino antes de eso viene el lavatorio de los pies porque hay que empezar por donde hay que empezar si usted se acuerda el mismo Cristo que va a lavar en los pies en un momento dado dice si tú tienes algo en contra de tu hermano y vienes a presentar la ofrenda deja la ofrenda reconcílate con el hermano y después presenta tu ofrenda y cuánta gente que viene a comulgar ¿verdad? está dividida con el hermano con familia con sacerdote con compañeros de trabajo entonces es una contradicción porque esa persona que vive en división es una persona que viene a buscar a Cristo de Eucaristía que es una unidad de amor ¿verdad? ahí vienen las contradicciones y este es un tiempo de la semana santa en que uno tiene que reflexionar no es solamente ir a la misa que bonito mira sacerdote que hoy le lavaron los pies a fulano y a mengano no, esa no es la idea la idea no es esa y creo que el Papa Francisco nos está dando ¿verdad? muestras este año que pasó pues le lavó los pies inclusive a algunas mujeres otros papas han ido a la cárcel ¿verdad? el primero que hizo aquello fue el Papa hoy San Juan XXIII el Papa San Juan Pablo II también porque es un signo ¿verdad? y los signos si no tienen contenido son signos vacíos no dicen nada entonces yo tengo que cuando el sacerdote está lavando los pies a quien él quiera el sacerdote escoge ¿verdad? uno tiene que decir bueno y a quien yo le lavo los pies porque yo creo que a lo mejor un jueves santo es un día muy bueno para uno pensar con quien estoy dividido sentimentalmente afectivamente a quien tengo que decirle mira perdóname me equivoqué y la otra parte con tanta nobleza y tanto candor puede decir yo te perdono porque el que no perdona no va a ser perdonado ¿verdad? y yo creo que ahí está el núcleo del jueves santo inmediatamente que termina la ceremonia del jueves santo en esta misa ni hay oración final como siempre ustedes saben que después de comulgar el sacerdote dice oremos que es la comunión la oración después de la comunión se conoce como oración de post después de la comunión y entonces inmediatamente el sacerdote se pone la capa pluvial una capa tan bonita se llama pluvial porque viene de lluvia se la utilizaban los romanos cuando llovía después hubo una transformación y se incluyó en la liturgia ¿verdad? se pone la capa pluvial y un velo como una capa por encima de la capa para sostener el copón que no es la custodia es el copón y lo tapa ¿verdad? que se llama velo humeral y hace la ceremonia hacia el monumento el monumento que según la liturgia de la iglesia católica debe ser sencillo pero elegante y que sobre todo todo tenga un tema es decir no poner un sagrario con una flor sino que tenga un tema para que también evoque una realidad eucarística y ahí pues hay tantos temas que usted puede escoger y entonces hay una tradición muy bonita en América Latina que es visitar los monumentos hay oraciones hay iglesias que hoy en día cierran a una hora pero hay unas que siguen abiertas hasta el otro día dependiendo de las facilidades y de la realidad pastoral pero el monumento como les digo debe reflejar una realidad por ejemplo usted puede decir tener en el monumento yo soy el pan de vida y pues tienen pueden destacarse unos elementos siempre usted recuerde que hay una diferencia entre la adoración a Jesús sacramentado en la custodia y el monumento que también se conoce como reserva esta es un sagrario y el copón se guarda no está expuesto el santísimo no se debe exponer el santísimo porque no es adoración eucarística es una reserva porque la intención primaria es que se guardan las hostias para el viernes santo porque el viernes santo es el único día que no se celebra misa en la iglesia católica romana o todos los demás días siempre en algún punto de la tierra y en todos los lugares se está celebrando de la eucaristía pero el viernes santo no se celebra la eucaristía pero se distribuye la comunión de donde se saca la comunión de la reserva de las hostias consagradas que quedaron del jueves santo y que se guardaron en un sagrario en una reserva verdad que como se hace en cierto decoro y de todo la gente le ha dado el nombre de monumento porque se hace como un monumento con cosas muy lindas y vamos a seguir así en esta en esta profundización de la semana santa cuando vengamos después de este receso en siempre en su programa el tuyo y el mío de mientras el mundo gira bien aquí de nuevo con ustedes hablando un poco de la semana mayor de la semana santa y estábamos hablando precisamente del monumento la reserva a mi me gusta mucho hablar de la reserva porque explica verdad la razón de ser de este lugar que siempre debe ser un lugar por supuesto fuera del altar o sea debe ser o a un lateral un lugar donde haya como un pequeñita procesión y donde la gente pueda estar verdad en adoración y en silencio y en oración y vuelvo a hacer hincapié en que no es adoración al santísimo es velar velar con el señor frente a él que está en reserva está en el sagrario y como también habíamos compartido verdad esa es una noche donde muchos parroquias se desplazan de un lugar al otro por la tradición tan linda verdad que es de visitar los monumentos hay oraciones y demás y es algo lindo porque expresa la unidad de la diócesis no a veces el mismo obispo se desplaza sacerdote con sus comunidades y es una noche hermosa porque es una noche eucarística es una noche que nos une a todos en el cuerpo y en la sangre del señor y ahí estamos en vela a veces hay guardia de los caballeros de Colón caballeros de Malta caballeros católicos grupos de ministerios muy lindo a veces los ministerios vienen y cantan bien hermoso bien hermoso esa noche y una noche de oración una noche de oración de vigilia la palabra lo dice y entonces ahí vamos durante toda la noche que en cierto modo nos evoca que Cristo después de la última cena verdad fue al huerto de los olivos y allí estuvo un buen tiempo el huerto de los olivos estuvo un buen tiempo velando y orando y nosotros estamos precisamente siguiendo esos pasos del señor a través de signos litúrgicos o sea estoy con Cristo velando y orando en el huerto verdad Cristo en el sagrario yo allí con el que que cosa le dijo a los apóstoles oren conmigo verdad velen conmigo le está diciendo hoy a la iglesia oren conmigo velen conmigo y en un momento dado les dice estén atentos porque el espíritu está pronto pero la carne es débil y te pregunto si esa no es la realidad tuya y mía verdad por eso es una noche de velar de orar verdad en silencio el monumento la reserva debe tener mucho tiempo de silencio para las personas que quieren estar así se sigue hasta el viernes verdad que amanecemos a viernes santo y ya a los 12 del día pues a las 10 11 se cierra la reserva y ya nos estamos preparando para una tradición muy bonita que no es parte de la liturgia pero tenemos tiene una un enraizamiento muy grande que es comenzar el viernes santo con el sermón de las siete palabras que casi siempre antecede a la a la liturgia acuérdense que el viernes no hay misa por lo tanto no se habla de misa porque mucha gente llama mira que ahora es la misa de viernes santo el viernes santo no hay misa sino se conoce como la liturgia de viernes santo entonces a las 3 de la tarde evocando más o menos la hora en que Cristo muere en la cruz esa hora 3 verdad las 3 de la tarde pues entonces comienza a las 3 de la tarde les dije ya que a la 1 pues en muchas iglesias se tiene el sermón de las 7 palabras se invita a un gran predicador y hay sermones de 7 palabras que son memorables de personas de una envergadura y de un verbo hermoso yo de niño recuerdo con mucho amor y con gran respeto y todavía con mucha memoria a un gran fraile franciscano el padre Ángel Villaronga verdad que era un hombre de un verbo que nos queda nos queda sus cassettes y sus DVD y demás y era famoso por sus sermones de las 7 palabras pues bien entonces ya a las 3 de la tarde comienza la litura de la semana santa que está dividida en unas partes primeramente es muy impresionante porque es muy austera comienza con la entrada del sacerdote diácono ministro y es la la única vez que usted los va a ver porque lo hicimos cuando nos ordenaron pero después de eso más nunca lo hacemos hasta el viernes santo en que entramos verdad y nos postramos no nos arrodillamos nos postramos que es la máxima señal de de adoración ustedes saben que y hago un paréntesis el cuerpo nuestro también habla en la liturgia uno se pone de pie para atender uno se sienta para escuchar y uno se arrodilla para adorar por eso en la consagración nos arrodillamos que mucha gente se queda de pie pero uno debe de arrodillarse en la consagración y aquí hago una exhortación usted me dirá ay padre pero es que yo tengo problemas yo no me puedo arrodillar yo en mi parroquia le recomiendo a las personas que entonces usted haga lo siguiente se lo voy a mostrar usted hace así y se sienta en el bordecito de la silla aquí y hace esto como yo estoy haciendo usted está en adoración no se sienta para atrás como si yo me sentara para atrás es para escuchar yo así estoy escuchando pero usted no se va a sentar así usted se va a sentar en el bordecito y se inclina hacia adelante como si estuviera en adoración eso significa que usted está adorando al Señor eso es pero en el Viernes Santo hay todavía otra posición más que claro no se puede hacer por razones prácticas que es cuando nosotros nos postramos nos acostamos en el piso esta posición también se asume cuando nos vamos a ordenar de diácono de presbítero o de obispo en esa posición usted se pone porque ahí usted está prácticamente en las manos de Dios usted ahí está cuando usted se postra usted está totalmente indefenso ante Dios y así empieza la liturgia en silencio no hay himno no hay música de ningún tipo es silencio el sacerdote entra se postra y está así unos minutos se levanta ¿verdad? y entonces hace una oración inmediatamente después comienza la lectura de la pasión comienza la lectura primera lectura casi siempre tomada del profeta Isaías y después viene la pasión según uno de los evangelistas ¿no? y después de eso pues hay una pequeñita reflexión y después de esto entonces viene la oración universal es hermosa porque la iglesia tú y yo hacemos oración por todos los grupos que forman esta humanidad por los cristianos por los cristianos católicos por los cristianos no católicos por los que no creen en Cristo por los que no creen en Dios por los gobernantes es hermoso y es alternada entre el sacerdote y usted que es la feregría la oración universal terminada la oración universal viene una parte hermosa que es la adoración de la cruz ¿por qué? porque en la Santa Cruz el mundo obtuvo la salvación si por un árbol nos vino la ruina por un árbol perdón si en un árbol nos vino la ruina en un árbol nos vino la salvación si por un hombre entró la muerte en el mundo por otro hombre Jesús hombre Dios nos vino la salvación ¿verdad? y usted se puede imaginar ¿verdad? que a lo mejor de aquel árbol de la condenación de ese árbol pues se hizo la cruz estoy hablando un poco metafóricamente porque los dos son de madera por eso Cristo en la cruz una cruz de madera salva a la humanidad el árbol de la cruz donde nació donde vino la salvación del mundo ¿verdad? venid adorémosle y entonces ya allí las personas vienen y mientras esto se está la gente viene a adorar a Santa Cruz se está cantando una serie de improperio ¿no? hermoso porque es muy bonita y después entonces terminado muy sencillo el altar está desnudo porque se me olvidó decirle que después de la de la ceremonia de Jueves Santo cuando el sacerdote depositó el copón en la reserva ¿verdad? él regresa y desnuda el altar por eso que el altar simboliza a Cristo y se desnuda el altar ese altar está el bienes santo desnudo completamente es decir no hay manteles no hay nada pero entonces se pone un corporal que es un pañito blanco y entonces el sacerdote o en su vez el diácono trae las hostias consagradas que están en la reserva las trae se reza el Padre Nuestro ¿verdad? no se da la paz sino solamente el sacerdote coge la hostia comulga a él da la comunión ¿verdad? y termina los servicios de Viernes Santo hay una larga tradición ¿verdad? que esa noche pues hay muchas procesiones en muchos lugares hay cantatas sagradas hay la procesión del Santo Sepulcro de la Dolorosa hay muchos países ¿verdad? piensen ustedes todo lo que es Semana Santa en España pero lo que tenemos que cuidar siempre es que esa piedad popular que es muy bonita tiene mucha tradición tiene mucha riqueza no se nos vaya de la mano y que pierda su espiritualidad ¿verdad? que no sea una fiesta patronal sino que conserve su seriedad su elemento de recogimiento y esto es muy importante porque aquí esto se abre para la creatividad ¿verdad? en algunos lugares se excenifica la pasión en otras parroquias se lleva a cabo un vía cruces excenificado hay muchas cosas hay un sermón muy bonito que en muchos lugares se da que es el sermón de la soledad ¿verdad? donde nosotros hablamos de cómo la Virgen se quedó sola todo esto ¿verdad? está girando alrededor del Viernes Santo no es parte de la lituria la lituria terminó ¿verdad? cuando se repartió la comunión y no hay bendición se queda como en suspenso todo hasta la noche la noche con mayúscula ¿y cuál es esa noche? bueno pues como decía el Beato Carlos Manuel Rodríguez conocido también como Beato Charlie de Puerto Rico un hombrazo de Dios estudioso profesor universitario de la Universidad de Puerto Rico como decía Carlos vivimos para esa noche ¿y cuál es esa noche? la noche de la Vigilia Pascual la noche más hermosa de la iglesia esta ceremonia que se conoce como Vigilia Pascual es muy rica en simbología y debe de celebrarse ya tarde por razones pastorales ¿verdad? por lugares por la criminalidad por las personas que son mayores se ha adelantado la hora pero no debe ser antes de las nueve no debe ser a no ser que haya una razón muy grave tener una Vigilia Pascual a las siete de la noche como que no tiene sentido porque la liturgia de la Vigilia Pascual evoca la resurrección en la mañana del tercer día la madrugada del tercer día o sea estamos hablando viernes sábado en la madrugada del tercer día que es el domingo o sea no estamos hablando a las siete de la noche del sábado y todo esto todos estos símbolos yo creo que muchas veces ustedes mismos se han aburrido porque no entienden porque no se entiende el contenido del símbolo y cuando no se entiende el contenido del símbolo el símbolo deja de hablarnos entonces uno pues cae pesado es una noche muy linda porque comienza con la bendición del fuego y hay aquí uno de los símbolos importantísimos que va a estar con nosotros durante todo el año que es el Sirio Pascual es una vela muy grande de gran espesor que viene adornada tiene muchos diseños uno escoge el que quiera hay muchos modelos pero siempre tienen modelos que evocan porque ese Sirio va a evocar a Cristo ¿no? tiene el año este año sería 2015 ¿no? o 16 o 14 que haya sido y tiene cinco granos de incienso que son las cinco llagas entonces comienza una vez bendecido el nuevo fuego que todo esto tiene su oración todo está oscuro en la iglesia todo está oscuro el fuego se bendice fuera y entonces de ese fuego se enciende el Sirio y ahí pues se habla de Cristo hoy y siempre alfa y omega principio y fin tuyo es el reino el poder y la gloria por tus llagas entonces va poniendo los granos de incienso en una cruz que hay dentro de este Sirio y entonces el diácono ¿verdad? coge el Sirio y entra en la en la iglesia y en tres ocasiones va a cantar luz de Cristo a lo que la feligresía los laicos responden demos gracias a Dios y se van prendiendo todas las velas es hermoso una ceremonia muy linda entonces todo queda prendido entonces él pone el Sirio sin ciencia como todo lo que es sagrado en la iglesia sin ciencia y viene un pregón un pregón pascual a mí esto me evoca mucho porque cuando yo era niño me acordaba de los pregoneros y usted en su país sabe lo que es un pregón muchas veces los que afilan tijeras los que venden fruta los que venden caramelo que empieza señora caserita y hasta a veces hasta le ponen música solamente por ejemplo el recuerdo ¿verdad? quien no conoce a la gran memorable Celia Cruz y una de sus canciones más famosas que todo el mundo conoce en América Latina era el yerberito y el yerberito era un pregonero que pues pregonaba las diferentes hierbas con que él curaba a la gente bueno pues ahí tiene y entonces viene el pregón pascual que es muy lindo debe ser cantado ¿no? y debe ser cantado con una voz hermosa y entonces es el pregón porque tiene toda la simbología desde como fue hecho con la acera de las abejas hermoso ¿verdad? explicando lo que es el sirio una vez terminado el sirio perdón el pregón pascual viene una evocación de la historia de la salvación que son las famosas nueve lecturas del antiguo testamento ¿verdad? se va leyendo cada lectura tiene un salmo responsorial y una oración esa es una parte que si se explica yo en la parroquia la estoy también lo visualizo con imágenes ¿no? porque vivimos en un mundo muy visual y cada vez que hay una lectura pues ponemos visuales de si es por ejemplo la parte que se ahogan los egipcios y los jairalitas son salvados ¿verdad? a pie seco por el mar rojo pues todo esto se visualiza para que las lecturas tengan ¿verdad? su belleza los salmos deben ser cantados porque es un momento que uno está evocando usted en su país se conoce su historia ¿verdad? yo en los míos pues hay que saber nuestra historia y es la historia de nuestra salvación más que la historia de este país o del otro o historia universal o historia antigua yo debo saber la historia que le ha dado pie y sentido a mi vida que es la historia de la salvación y esas son las lecturas que se leen en la noche del sábado santo terminadas las lecturas pues termina con el canto del gloria ahí se encienden las luces hay campanas porque estamos evocando ¿verdad? el gloria que no habíamos cantado más desde que empezamos la cuarema acuérdense que empezando la cuarema no cantamos más el gloria y ahora vuelve las campanas hay iglesias que hacen cosas muy lindas a veces cae una cortina y hay un Cristo resucitado ahí viene la imaginación de la comunidad los medios ahí vienen las personas con sus dones artísticos para enriquecer la lituria no debe ser un show pero si debe tener una dramaticidad que ayude también a acercarnos a Dios y aprovechar ¿verdad? ese momento tan imponente que es el triunfo de la vida sobre la muerte después de esto pues ya terminada el evangelio que siempre es de la resurrección del Señor e inmediatamente después de la homilía entonces vienen las promesas bautismales es una noche muy simbólica porque en muchas comunidades hay un grupo de personas que se ha estado preparando para recibir los sacramentos de iniciación es decir los sacramentos que nos inician en la vida cristiana que son bautismo eucaristía y confirmación en algunos lugares ¿verdad? como la confirmación se le reserva al obispo si él no da el permiso pues entonces tiene su bautismo y su primera comunión es muy linda porque por ejemplo en algunos lugares están vestidos con túnicas oscuras y después entonces se bautizan y después se visten de blanco y después viene la primera comunión especialmente de personas adultas ¿no? es una noche que evoca aquella noche en que los cristianos las personas no cristianas que eran los catecúmeros junto a los obispos al obispo perdón y a los presbíteros ¿verdad? eran llevados a las grandes iglesias donde todavía en Europa hay algunas que ¿verdad? en algunos lugares donde está la piscina donde hay hay unos escalones que bajan está el piso y suben otros escalones la persona realmente pues vestida con una túnica oscura ¿verdad? nuestra vida de tiniebla pues se metía iba bajando iba bajando y se sumergía entonces pasaba y subía por los otros escalones donde le esperaba el obispo los presbíteros y demás entonces ahí pues se secaba y se ponía la túnica blanca ¿qué es esa oración que ha quedado en el rito del bautismo? yo por ejemplo cuando llegan los bebitos a la parroquia le digo que los que le quiten todo lo dejan en pañales porque hasta que no los bautizo entonces después del bautismo hay una oración y dice recibe esta vestidura blanca para que toda esta simbología sacramental tenga sentido y la podamos aprovechar mi experiencia es que mientras la gente conoce más aprecia más ama más y se enriquece más mi frase que siempre la digo no se ama lo que no se conoce ¿no? entonces ahí viene y después de que se bautizan los nuevos catecúmenos pues entonces se hace colectivamente la renuncia y la afirmación de nuestra fe entonces el sacerdote pues ¿verdad? va bendiciendo con el agua a todas las personas y después entonces sigue ya la eucaristía como es tradicionalmente es una noche muy linda como le dije debe tener su tiempo debe ser lo más tarde posible y fíjense que hemos ido domingo de ramo jueves santo viernes santo sábado santo vigilia pascual para entrar entonces el domingo de la pascua la palabra pascua significa paso y nos evoca el paso que tuvo el ángel por Egipto donde le dijeron a los israelitas es muy importante que lea todo el libro del éxodo hubo un mandato de Israel que de de Dios a Moisés que dijo esta noche vestidos con las sandalias en los pies y los bastones en la mano busquen un cordero macho sin mancha hácenlo no lo frían hácenlo si una familia es muy pequeñita que lo comparta con la otra familia y con la sangre del cordero unten los dinteles de las casas porque esta noche es el paso del Señor es la pascua verdad y esa palabra es el paso del Señor es lo que estamos evocando nosotros también fuimos untados con la sangre pero esta vez era la sangre del cordero pero ahora no es un cordero animal ahora es que el cordero es Jesucristo mismo que no tiene mancha no tiene defecto verdad es puro es inocente el cordero es muy inocente entonces con la sangre del cordero en aquel tiempo los israelitas se salvaron del paso del ángel exterminador pues con la sangre del cordero de Dios que es Jesucristo que ahí está la famosa verdad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo pues con la sangre del cordero verdad nosotros hemos sido salvados de la muerte eterna y nos han dado nueva vida fíjate toda la simbología que hay aquí verdad por eso es tan rica toda esta lituria y estamos celebrando la Pascua por eso cuando usted dice feliz Pascua feliz Pascua de resurrección Cristo ha resucitado porque es lo que estamos celebrando la Pascua del Señor y yo creo que cuando usted se embulle en todo esto pues hermano su fe cobra sentido y acuérdese que semana santa no es semana de vacaciones la semana de vacaciones es la semana que viene después del domingo de Pascua y tenemos que en los colegios católicos en las parroquias hacer mucho hincapié porque hablo de esta semana como hablo cuando viene la Navidad también si Cristo no hubiera nacido si Cristo no hubiera padecido y no hubiera muerto y resucitado la semana de santa sería una semana igualita que otra por lo menos tengamos un poco de respeto por la persona por la cual usted ni el viernes ni el sábado tiene trabajo porque uno de los lugares más ateos por tradición pues así como se respeta tal día y tal día lo metieron en el calendario y lo dieron libre pero nosotros sabemos más que eso sabemos que es precisamente el Dios que me dio la vida el Dios que se encarna el Dios que nace para morir y resucitar él es el que viene por amor a mí porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida para que yo la pueda tener en abundancia y creo que eso amerita que por lo menos yo guarde un poco el respeto y la consideración y ya entonces el domingo usted puede tener si hay hasta en las universidades un receso los colegios y demás pero yo creo que no nos hacemos un favor cuando nosotros nos aprovechamos de fechas que le dan sentido a lo que yo estoy celebrando pero no tomo en consideración la persona que ha hecho posible esa fecha además de ser muy mal agradecido me parece una gran falta de respeto y eso pues no dice mucho de nosotros la semana santa sigue siendo la semana mayor y es una semana que la palabra lo dice es santa semana ¿por qué? porque Dios me dio la vida y para que nosotros cupiésemos todos en él murió con los brazos abiertos para que en el corazón de Cristo cupiéramos todos que Dios los bendiga y hasta la próxima en este su programa de reacción y de amor para todos ustedes mientras el mundo gira nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Gracias!